¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Y reaccionando ya sea bien a los videos De mis suscriptores, así es chicos Y pues bueno, ya saben Es los videos que yo estoy, o bueno Los canales que yo llegue a visitar Son canales que voy a estar agarrando ya sea bien De manera aleatoria ¿De acuerdo? Son canales de manera aleatoria No llevo ya sea bien alguna secuencia No llevo así como que un orden Sino simplemente voy bajando y digo A ver este, chen y su madre, y agarro lo pongo Y si tiene videos, pues lo pongo, si no tiene videos Pues obviamente pues no lo paso, no, digo Es algo, es algo, es algo lógico Ok chicos, perdón, me alteré Ya saben que si yo no me altero en un video No soy yo, entonces pues bueno Vamos a comenzar con este video señores Vamos a comenzar con este super video Y pues bueno, vamos a seleccionar Lo que es el primer canal chicos Pues bueno señores, estamos en el canal De Kotaro TC Estamos en el canal de Kotaro TC Y pues bueno, vamos a ver Tiene tres videos, ok, perfecto Tiene aquí de, a pesar de la distancia De un anime, que por cierto Pues a mi, a mi me gusta, me gusta el anime Me gusta el anime, me gusta ver las chicas Pues, pues guapetonas, no Ustedes, ustedes ya saben, no Pero bueno, ok Vamos directamente chicos Vamos, tiene un video de Fortnite Dice todas las skins de Fortnite Temporada 5, ok Creo que eso no tiene Como que algo Algo realmente interesante Ya que pues bueno, creo que ya Todo mundo conocemos las Las skins de Fortnite Vale Y pues bueno, dice Gameplay Love, ritmo, cuatro Estrellas, my heart Ah, ok Dice que mi corazón 2007 Ok Que amo el ritmo Cuatro estrellas Mi corazón 2007 Vale Pues vamos a ver Que he hecho con este video Ok Santo Dios O sea, casi me deja sordo O sea, primero casi me deja Super sordísimo Señores Casi me deja super sordísimo Pero bueno Ok Tiene una canción de fondo No sé que tipo de videojuego Sea esto Supongo que debe ser así como Un tipo de juego Online Me refiero que de esos Que te encuentras en las páginas De internet Quiero yo suponer Vale No sé No sé que está pasando ahí Está creando su avatar No sé que está No sé que está haciendo No sé que está haciendo Creo yo que está Está creando su avatar Veo aquí a la A la chica que está aquí Como en un dragón negro No sé que sea Y de este lado Pues su hijo Demonio Su hijo demonio Ok Dice salir de la tienda Vale Perfecto Ya lo ha Oh, oh Vale, vale, vale Ok Dice que las estrellas No sé qué tipo de No sé qué tipo de juego Sea esto No sé qué tipo de juego Sea esto Pero bueno A ver, vamos a ver Ok Oh my god Wey Oh Es como el juego Este de las maquinitas Que tienes que ir poniendo Las teclas Y ese pedo No, ahí Que Oh, sí, sí, sí Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ok, bueno Realmente no entiendo nada Pero ya veo que es de baile Perfecto Estoy viendo que es de baile Muy bien A ver Esto de aquí Vamos a ver Que show Ok A ver Vamos a ver Pues bueno Ok, perfecto Pues bueno Ya vimos que es así como de tipo baile Y ese rollo Entonces, bueno Tiene ahí 65 suscriptores Veo que es último El último gameplay que subió Fue un mes Y este fue casi ya Hace un año Así de que Pues bueno Mejor vamos con el segundo canal Pues bueno chicos Ya estamos en el segundo canal Y este canal es de Mi buen amigo Jusiel Que pues bueno La verdad es que es un suscriptor Medianamente activo Aquí en el canal De vez en cuando Pues bueno Él dice que juega Free Fire Y todo este rollo Pues bueno Estamos viendo que tiene Pues bueno Tiene bastantes Tiene bastantes videos Sinceramente Pero bueno Creo que no son videos Que digamos Que él haya hecho Entonces Ok Oh, oh, oh Jugaba Geometry Dash Oh my god Hace un año Geometry Dash 2.1 2.1 Ok, vale Perfecto Pues bueno A ver Que video podemos ver Que video podemos La fiesta de Kevin Wow Una fiesta del Kevin Wey Por primera vez Vamos a ver Una fiesta del Kevin Papu A ver Vamos a ver Fiesta del Kevin A ver Vamos a ver Fiesta del Kevin O sea ¿Kevin es el perro O cómo está ese pedo? Sentado 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 Ya el perro Le vale madre Sentado No me esté chingando Pendejo Dame de comer Wey Vaya fiesta Del Kevin Supongo que el Kevin Es el perro No Pues ok Eso ¿Qué? Eso parecía pipí Eso parecía pipí Brother Eso parecía piche pipí Wey Ah ok Ellos son los dueños Del perro Oh my god Wey Vale, vale Que son los dueños Del perro Perfecto Dale What the fuck What the fuck Wey Ok La fiesta del Kevin Estuvo buenísima Creo que este video Ya lo había visto Anteriormente La verdad Creo que ya dice Pero robot fantasma Ultra 4K Sin lag 60 FPS Ok Dice que directo nocturno De Creative Destruction Oh vale 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 A ver Vamos a ver Que su directo nocturno De Creative Destruction Vale Ah vale Ah vale Vale Ya entiendo Ya entiendo Ok A ver Vamos a ver Ok Ok A ver Vamos a ver Y esto ¿Qué pedo? Ok A ver Vamos a ver Oye Pues estuvo bueno El directo ¿No? Casi 10 minutos De puro inicio Oye Estuvo buenísimo El directo Estuvo buenísimo El directo Me dice Ah ok Ok Acá mi querido Saludando a toda la banda Excelente Pero un directo Estuvo bueno El directo ¿No? 10 minutos De puro intro ¿No? 10 minutos De pura intro Y pues bueno Creo que no No bueno Pues estuvo buenísimo El directo hermano Muchas kills Estuvo buenísimo El directo Pues muchas kills Y todo Ah ok Ok Jugando Creative Destruction A ver Vamos a ver A ver Este creo que si ha sido Un directo Este si ha sido Un directo No se Creo que lo esta viendo Desde Creo que lo esta haciendo Desde YouTube Gaming Vale Ok A ver Vamos a ver Ok Dice Ok Acá Saludos para Oscar Saludos para Microsociel Saludos para Isaac Gamer Para el JH14 Saludos Vale Perfecto Que lo hicieron mod Ah dame mi mod Dice El típico El típico Que llega al canal Gui dame mod Perro Un saludote También para Soy Lecock Pro Dice saludame Vale Y le dice Hola Ok Vale Perfecto Pues esta genial Dice por acá Mi querido Sir Titan Que prometió jugar Free Fire Se parece al Chavid Promete jugar Free Fire Y la verdad Es que no juega Vale Perfecto Creo que le va Un poquito La guiadón No Ok 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 Vemos acá Que ya esta cayendo Vale Creo que le va Un poquito La guiadón Al confi Vale Y son de esas veces Son de esas veces Que el maldito lag No te deja jugar Son de esas veces Que el maldito lag No te deja jugar O sea O estas al pendiente Del gameplay Bueno Del directo O estas al pendiente De lo que esta sucediendo Y la verdad Es que esta Esta cagado el pedo Sinceramente Vale No se si haya jugado Durante toda una hora Si yo la verdad Lo hubiera cancelado Sinceramente Hubiera cancelado El directo La neta Porque no Ya saben Que a mi no me gusta Que se vea así Con ese tipo de lag Pero Pues bueno La verdad Es que esto es de Machos alfa Pelo en pecho O pelitos en la pompi No Así de que Pues bueno Vale Pues ahí estamos viendo Ok Ok Juego en una laptop Ok Por lo que escucho Los teclas Y todo ese pedo Están jugando en una laptop Ok Saludos ahí Para Oscar Sandoval Que también es Es mod Ok Saludos para el noob youtube Jejejeje Ok Te hackeo Dice Jejeje En el server Donde jugamos Con Onnefrank Vale Perfecto Bueno Pues tiene ahí Lo que es el directito De creative destruction Señores Tiene el directito De creative destruction Y pues bueno Creo que ya Ah ok También juega Uno que otro de minecraft Pero bueno Eso ya los veremos Otro día Vamos con el siguiente canal Chicos Pues bueno chicos Ya estamos en el otro canal Ya estamos en el canal De mi queridísimo MrSeal23 Que por cierto Le mando un super saludote A mi querido MrSeal23 Y bueno Obviamente Este es su canal Y bueno Él es un suscriptor De Mao Que pues bueno De Mao Se pasó conmigo Y de vez en cuando Me suele visitar Mi buen amigo MrSeal Él juega muchísimo Lo que es el H1Z1 Y lo que es el Battlefield Que por cierto Mi querido MrSeal Buen juego hermano Buen juego Este de Battlefield 1 Vale Y bueno Como podemos ver chicos Podemos ver que pues bueno Casi la mayoría De esos videojuegos Son de H1Z1 Y bueno Obviamente de vez en cuando También juega algo De Battlefield Digo yo he entrado Ok Tiene un directito De Warface Vamos por las campers Si 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 No es camper Mi querido MrSeal No es camper hermano Es jugar tácticamente Oh my god Tiene Tom Clancy El Ghost Recon Wildlands Oh my god bro No sabía que tenías El Ghost Recon De haber sabido Nos hubieran echado Unas partiducas Mi querido MrSeal Pero bueno Ahí estamos viendo Vamos a ver un video Vamos a ver un video Un video de sus mas Vamos a ver como comenzó Mi querido MrSeal Battlefield 5 Open Mi Battlefield Battlefield 5 Casi casi Me pongo sentimental Vale veo que también Juega Bueno en su momento Jugó Battlefield 4 Aquí estamos viendo Que en su momento Jugó Battlefield 4 Y también jugó Call of Duty Black Ops 3 Señores También jugó Call of Duty Black Ops 3 Mi querido MrSeal Vamos a ver Battlefield 4 Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Manqueaba mi querido MrSeal Battlefield 4 Second Assault Gratis para todos Battlefield 4 Vale perfecto Es que estos Digamos esos DLC Después de que Iba a salir Battlefield 1 Después de que Iba a salir Battlefield 1 Bueno antes de que Saliera Battlefield 1 Pues bueno empezaron A regalar lo que eran Todos los DLC Para todos Obviamente en ese entonces Todavía existía Lo que era el Premium Todavía estaba Lo que era el Premium Y si querías esos mapas Bueno tenías que comprar Lo que era el Premium Para poder tener esos mapas Y aparte desbloquear Armas especiales De ese mapa Y las chapas Que también bueno Podías desbloquear Ya sabían De lo que era El Premium Vaya no A ver vamos a adelantarle Vale Vamos a ponerle El Super Play Ok vale Perfecto Ahí está Estamos Ok vale 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 Estamos en el mapa De Locker Si mal no me equivoco Es el mapa de Locker Vale perfecto Estamos en el modo conquista Oh modo conquista Estamos Ok 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 Vale perfecto Amo papu Amo papu Dice mi querido Mr. Seal Arriba perro No se haga el pichi huevón Compa Fierro pariente Fierro pariente Ah ese Mr. Seal Acaban de matar Apoyo a mi querido Mr. Seal Oye estaría bueno Subir un gameplay De Battlefield 4 Road to Battlefield 5 Oh estaría super genial Oh muy buena idea Chavi Pues bueno Su última partida chicos Ha sido ya sea bien De H1Z1 Vale parece que ese juego De H1Z1 Está pegando muy bien Aquí en Playstation 4 Aunque pues bueno La verdad no veo mucha gente Realmente no veo mucha gente Que juegue el H1Z1 Sinceramente Vale vemos que está jugando Ya se vienen los Fives Ok vale A ver vamos a ver Ok se acaban de Oh que se acaban de encontrar Un equipo Vale vale Que se acaban de enfrentar Un equipo Se andan ahí Dando un bicho de tiro ¿Dónde va puños? Y Ahí está Ahí está Lánzale otra Lánzale otra wey No wey Oh si le dio Si le dio Si le dio wey No no le dio la PEM Wey neta No le dio la PEM Vaya disparo Que le acaba de ver De dar ahí Mi querido Mr. Seal Vaya disparo Que se acaba de meter ahí Lo que es el Mr. Seal Hermano Ok se andan ahí Enfrentando contra otro equipín Vale perfecto Oh el Confi Trae la nueva Degol La nueva Degol Que bueno que dice Decía Decía Mr. Seal Que la nueva Degol Estaba súper rotísima Y la verdad es que yo Desde mi punto de vista Siento que no estaba muy rota Porque no te mataba De un solo disparo No te mataba Ni de un solo disparo Y tampoco te mataba Así que digamos Bueno digo De alguna manera Fácil vaya O sea tenías que tener Que agarrar Y darle disparos Al cuerpo Y si traías el casco Te mataba de dos disparos A la cabeza Si traías chaleco Pues obviamente tenías que darle Pues mucho más disparos Vale chicos Pues bueno Ya estamos en el último canal Ya estamos visitando El último canal Que es de mi buen amigo Carlos Bautista Que pues bueno Este suscriptor No puedo creerlo chicos Este suscriptor Básicamente Es de los primeros Suscriptores chicos Es de los primeros Suscriptores Que tuve Ya sea bien Cuando empecé En Battlefield 4 De hecho Precisamente Mira Suscribirse tiene O sea Fue el suscriptor Número 4 Tiene 4 suscriptores ¿Coincidencia? No lo creo Pero bueno La verdad es que me voy a suscribir A su canal Porque si quiero ser Buen pedo Y la verdad es que siempre Ha estado ahí Desde Desde Principios del canal Cuando recién empecé Tenía 4 suscriptores Ahí se suscribió Él y todavía me dijo Shabit Yo voy a ser el Suscriptor Número 4 Y hasta la fecha chicos Sigue viendo mis videos A veces Bueno No me deja comentarios Pero bueno De vez en cuando Me deja un comentario En algún gameplay O visita Ya sea bien Lo que son los directos Y me dice Shabit Aquí ando Sub número 4 Reportándose Y pues bueno La verdad es que a él También le gusta mucho Lo del Barrio Battlefield 4 Creo que jugaba mucho Battlefield 4 también Pero bueno Él se suscribió Cuando yo jugaba Battlefield 4 Pero en el Playstation 3 Entonces Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que es el único Ok Ahí estamos viendo Al confitón Vale Ok Esa es la ciudad de México Chicos Para los que no sepan Digo para los que no sepan O no sean de aquí Esa es la ciudad de México Está visitando Lo que es Dice ahí Que es su primer video Para Youtube Y que está visitándolo Ya sea bien Lo que es la torre Latinoamericana Que pues bueno Esa de la torre Latinoamericana Es una de las torres Un poco digamos Emblemáticas Ya sea bien De aquí de la ciudad de México Aparte del centro histórico Porque pues bueno Esta torre latinoamericana Han pasado por muchos temblores Por muchos terremotos Y la verdad es que creo Que es una de las torres Mejor construidas Que puede existir En la ciudad de México Además de otros edificios Que ya recientemente Están construidos ¿No? Pero La verdad es que en ese entonces En ese entonces Ahí estamos viendo Lo que es el ángel De la independencia Donde todos vamos a empedarnos Cuando gana la pinche Selección mexicana Entonces bueno La torre latinoamericana Señores Es de una de las mejores Torres construidas En ese entonces Ya tiene muchísimos años Y a pesar de los temblores Y terremotos La verdad es que nunca Se ha caído Porque está Bien construida De hecho hay un De hecho hay un tutorial Hay un tutorial Hay un reportaje Hay un video Hay un video Que sacan acerca De ese De la torre latinoamericana De cómo está construida Y todo ese pedo Y el por qué No se ha caído En cada uno de los temblores Por qué Por qué resiste tanto ¿No? A pesar de los tiempos Que pues bueno La verdad es que ya Tiene muchísimos años Y en apenas En el temblor Que pasó En septiembre 19 Del año pasado Pues bueno La verdad es que No se cayó Con ese temblor Sinceramente Y tampoco Con el terremoto Del 86 Del 85 Tampoco Pues tampoco Se cayó A ver Grítales Putos Ay confi Enseñándole Malas cosas A los niños Ok Ya estamos viendo A su familia Saludos Saludos Hola 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 Saludos Ok Perdón señor Creo que Creo que eso No tuvo que haber salido En el video Creo que eso No tuvo que haber salido En el video Censúrame No youtube No me pongas Copyright Por favor No me pongas Ahí Copyright Por favor No pasa nada Chicos Pero bueno Ahí está lo que es Mi compi Ahí está el compi Charly Oye Que te roben 10 pesos Para poder ver Ahí en el mirador Oye Esa es una maldita estafa Bienvenidos a la ciudad De México Señores Donde todas las putas Máquinas no sirven Y lo único que sirve Son los pinches Son los Son los Son los Son los Esos Los 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 Como chingados Se llama esta mamada Bueno la verdad Es que no sé Como chingados Se llaman Las madres esas Donde estacionas el carro Y le metes las pinches Moneditas De repente se me va El maldito nombre Pero bueno Dice Ok Dice Gracias por ver Suscríbete Comenta Y un me gusta Vale Perfecto Pues ahí está Mi querido Carlitos Ya Te dejo mi like Mi querido Carlitos Y ya estoy suscrito A tu canal hermanito Así de que Pues bueno Vamos a retacharnos Vamos a retacharnos Señores Pues bueno Confis Hemos llegado Al final De este video Hemos llegado Al final De este video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me han estado dando Todas estas personitas Que se han suscrito Al canal Y bueno Si les gustó Ya sabes Si les gustó Chicos Si quieren que siga Reaccionando A más videos Pues bueno Ya saben Regalarme lo que es Un super like Apoyar a lo que es El video Apoyar el video Obviamente Hay que apoyar Lo que es el video Y pues bueno Estaremos próximamente Visitando más canales Vale Estaremos visitando Obviamente más canales Para ver más videos Reaccionando a los videos Ahí de los suscriptores Vale Así de que Pues bueno Si te ha gustado Ya sabes Apóyame con un super like Para que pues bueno De esa manera Traigamos otro video Similar Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Mua Besen su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda Siguerme en mi página De Facebook Que la vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Donde les prometo Estar más activo Pero es que a veces No tengo nada Que comentarles Mi vida es muy aburrida Pero bueno Sigueme en mi página De Facebook Que es donde normalmente Tengo más contacto Con todos ustedes Chicos Y pues bueno Si no te has suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente Ni tampoco Un suculento directo Que también estamos haciendo Directos casi todos los días Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos vemos Nalquitas de bebé Que les gusta esto Del piche YouTube Aunque se esté yendo A la mierda we Sinceramente Pero bueno Les gusta we Así de que Vámonos chicos Muchísimas gracias Chao chao A huevo we No mames we Vamos a ver No bueno A ver vamos a ver Creo que Creo que con el tiempo Esto se va a hacer Más difícil Todavía Todavía se va a hacer Mucho más difícil Dele with